Bueno, miren, aquí estamos en la provincia de San Francisco, en un nuevo episodio de Las Nuevas Estrellas Hablan. Este es el cuarto episodio y estamos llenos de emoción con la gran expectativa que ha generado este evento y este encuentro. Se sumarán más de 10.000 nuevos miembros a esta fila, que es el Partido del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido que representa a todos los dominicanos. Entonces, no se pierdan de las interesantes intervenciones de todos esos nuevos miembros y de algunas nuevas estrellas que les dirán la experiencia que estamos viviendo aquí. Te esperamos, síguenos y no te olvides de darle a la campanita, a la campanita en PLD en línea de YouTube. Síguenos. Nos encontramos en el club mayorista esperando al presidente de nuestro partido, Danilo Medina, en el cual hoy sumaremos estrellas, especialmente nosotros los jóvenes. En el PLD los jóvenes sí teníamos oportunidades, trabajos, teníamos más facilidades para la cosa y ahora no la tenemos. Invito a la juventud de la provincia de Duarte que sean parte y se sumen, que sean una estrella más. Invitamos a la gente a que se sume al PLD. Hola, soy Andréa Hili Cruz, tengo 22 años de edad y soy dirigente juvenil de la tierra del mejor cacao del mundo, nuestra amada provincia de Duarte, donde hoy el presidente histórico, el presidente de nuestro partido de la liberación dominicana, estará juramentando a más de 10.000 nuevos miembros. Sí, a más de 10.000 nuevos miembros que se suman a nuestro partido, el partido de la estrella amarilla, el partido de Juan Bosch, el partido que significa progreso y oportunidades para toda la juventud. Que se escuche en la provincia de Duarte completa, que se escuche en el país completo, que el PLD crece y se fortalece. Juan Bosch, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Tiempo libre, lloré.